Millie es nuestra rockstar este mes porque es una persona muy participativa, Millie es muy profesional en lo que hace y le gusta mucho ayudar a todo el staff en general. Millie siempre tiene una sonrisa en la cara y está dispuesta a ayudar a todas las familias y ayudar no nada más en lo administrativo pero también en cuanto tiene que ir a un salón, es una persona que tiene mucha paciencia con los niños y le gustan mucho los niños en general. Muchas felicidades Millie. Because she's always going the extra mile with us here in the center. She's always checking on teachers needs, bringing stuff they need, helping out with the kids and she really helps out a lot here at the office. She deserves to be a rockstar. She's always here in the morning, gets in contact whatever we need, paperwork with teachers and parents. She's always the first one to get here so that's really helpful.